¡Vamos! ¡Bamos! ¡Quién gále primero! Uno, uno, uno ¡A la uno! ¿Quién gále primero? Si, solamente uno, uno que jale, solamente una persona. ¿Uno? 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 No, no. No, no. Que jale una persona nomás, porque sigan bailando. Que jale uno, wey, wey. Only, only... ¿Usted no va no, wey? No, Alex, que es mayor, wey, Alex. Ya, Alex. No, Alex. No, Alex. No, Alex. No, Alex. No, Alex. Sigue. 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 Ok, ahora Casey. Wey Casey. Hola Casey. Mira Casey. Mira, ya va a comer. Dijito. Dos puntos. Fuerte. Fuerte. Uno. Vamos en one. Vamos en one. Fuerte. Ya. Sigue, sigue. Sigue, sigue caminando. Baila, 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 baila. Sigue. Baila. Así. 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 Ahora rico. Mira ya. Mira, ya. Mira. Mira ya. Fuerte. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Sigue caminando, sigue, 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 mueva la pera, mueva la pera, así, mueva, mueva, como Teresa, como Teresa, así, vamos chicos, así, así, ahora listo, dale listo, mira aquí, mira, mira bien, mira, ok, dale, ya, ok, sigue, 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 Dani, ya, ahí va Dani, dale, sigue, baile, 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 eh, eh, vamos chicos, abajo, 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 ok, Dani, dale, dale, coge uno, Dani, dale, dale, mira a su papá, que mira allá, que mira allá, este Pozo, mirem, míralo, no, no, todavía, mira allá, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí los dos, mira allá, mire al papá, mira al papa, pónle y uack, májate un rito, muño tres, ya, ya, 1, 2, 3, ya, 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 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, que lo jale todo tu hijo ahí, no? que lo jale ahí, no? como quiera siga bailando la vuelta bailando, bailando, bailando baila, baila, baila el que baila mejor se le va a ganar el premio, se baila mejor que no para piñata no se mueva el jefe se baila mejor Nintendo jajajaj tico, baila, baila vamos tico, baila, baila tico vamos tico ala uno 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 ok no se quedan baila, baila baila, baila baila, baila, baila baila, baila, baila ¿qué parecen esto? ah no, no, no no, no vamos vamos ok ok dos años, dos años, cuatro más sigue, sigue, sigue eh, eh, eh sigue, siguen, eh bailando, bailando una mire ya, mire ya jala, jala Fue jale, jo jale, jale,in se caigan todo ahi ¡Aquí! ¿Estás robando? ¡Voltealo! ¡Voltealo! Por acá abajo en orden. ¿Tienes la bolsita? ¿Tienes la bolsita? ¿Las bolsitas? ¿Tienes la bolsita? ¿Tienes la foto? ¿Tienes la mamá? ¿Tienes la bolsita en el cuarto de Natalia? ¿En el cuarto de Natalia? ¿En el cuarto de Natalia? ¿Dónde está la bolsita hoy? ¿Nathalia? ¿En mi cuarto? ¿Ola otra vez en la música, Natalia? ¿Cómo dices? ¿Otra vez en la música, mamá? ¿Otra vez? Sí Ya tienen que bailar pues, no bailan, mira ¿Hay sorpresas todavía para que crean más música? ¡Baila, baila, baila! ¿Lo siento? ¡Ana! ¿Talón? 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 ¿Qué haces? ¿Ahorita van a entrar a bolsita? Con la Kiki ¡Gitos, lo que hay! ¿Tú que eres? ¿Nathalia? ¿Dónde están, Natalie? ¿Dónde están? ¿Ahí está, no hay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ana su mamá, no hay? ¿Qué está mal haciendo? Espera. ¿Cose? ¿Ve filmando? ¿Cose? 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 Espera, espera, espera. ¡Vamos, rompe la pirata! ¡Aquí rompe la pirata! ¡Acá rompe la pirata! ¡Aquí rompe la pirata! ¡Gordo! ¡No! ¡Es un sueño! ¡Sí, pásame de gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Está bien, camión! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Cone! 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 ¡Adiós! ¡Espérate! ¡Adiós! ¡Casi! ¡Casi! ¡Hola! ¡Casi! ¡Pico! ¡Pico! ¡Hola! ¡Pico! ¡Pico, manda saludos! ¡Pico! ¡Pico, ven! ¡Pico! ¡Pico! ¡Ven! ¡Mando saludos a tu mamá! ¡Pico, ven! C.M. ¡Manda un saludo a tu mamá! ¡Chico! ¡Chico! ¡Manda un saludo a tu mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Ya voy! ¡Hola mamá! ¡Ya voy para Florida! ¡Aguanta Florida! ¡Manda un saludo a Tommy! ¡A Tommy! ¡Hola! ¡Hola mamá! ¡Hola Tommy! ¡Hola mi hermano! ¡Manda un saludo a Chico! ¡Manda un saludo a Chico! ¡Mче amigos, Tommy! ¡Chico! ¡Muchas gracias a Chico! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete a Alexi! ¡No mamá! ¡Mételo ahí, todos juntos! ¡Ya te has hecho el barco! ¡Eso es mío! Mamucha, Tommy, we're gonna see you on Christmas, alright? Me, Elwin, and all the family. Bye-bye. Ya, ya, ya. Ok, Tommy. Chico, a mí.